¡Aleluya! ¿Cuántas arrepentidas hay aquí? Levanten la mano. Levanten la mano. Algunos hermanos que se hayan arrepentidos de haberse casado. Algunos van a decir, hermanos, no me he arrepentido, sino con quien me casé. Pero que Dios nos ayude esta tarde. La palabra, hermanos, quiere darnos una enseñanza ahora. Gloria a Dios. ¿Qué ha pasado, hermana, con la promesa que usted hizo? ¿Qué ha pasado, hermanos, con la promesa que usted hizo? Un día vino aquí a la iglesia, bueno, los que han sido presentados. Creo que la mayoría de los que están aquí han sido presentados en la obra del Señor. Dios, Dios. Y prometieron amarse en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Pero esa promesa se ha olvidado. Gloria a Dios. En el camino han surgido muchas cosas de las cuales vamos a hablar esta tarde. El matrimonio se empezó a convertir en algo aburrido. El matrimonio se empezó a convertir en una desgracia. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema basado en cuatro pasos al éxito matrimonial. ¿Me escuchó, hermanos? Amén. Cuatro pasos al éxito matrimonial. ¿Cuántos han tenido éxito? A mí me gusta la sinceridad, la profecía. Que no se comprometen porque si sienten que no, no, no. No les ha ido muy bien, mejor se quedan callados. Aleluya. Pero, hermanos, el propósito de Dios fue ese. Que los hogares sean fuentes de bendición. Que los hogares sean fuentes donde hay un consejo. Donde hay una palabra de aliento. Donde hay una enseñanza para los matrimonios jóvenes. Que Dios bendiga a las hermanas que aconsejan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Porque está abajo de las hacianas. Enseñar a amar a las hermanas más jóvenes a sus maridos. ¿Cuántas ancianas más jóvenes a sus maridos? Todavía yo creo que solo les van a amarillir y te va a contestar. Mi hermana Chávez. Yo sé que todas las amas, pero tienen dudas de alguna cosa. Hay temores. Sí, hermano. Pero, hermanos. El primer paso al éxito. Es el amor que nosotros tenemos hacia Dios. El amor que usted tenga para Dios. Le va a garantizar un matrimonio feliz. Aleluya. Porque muchas veces, hermanos, hay cosas dentro del matrimonio que no nos parecen. Y a veces son cosas sencillas. Ay, que a mí no me gusta ese vestido azul. Hay cosas que los esposos se ponen a discutir, a pelear. Y que para qué le echó cebolla al huevo. Y que a mí no me gusta eso. Y que a mí me gustan los frioles más duros. Y usted lo hace como que sopa. Y se empieza a pelear por eso. Pero cuando hay amor por Dios, lo hacemos todo. Bajo la bendición de Dios. Bajo el temor de Dios. Nos sujetamos los unos a los otros. Bajo el temor de Dios. Ese amor que le tenemos a Dios. Nos hace vivir en paz. Nos hace rompernos. A la bendición de la palabra de Dios. Porque queremos que nuestro matrimonio sea el canto para la labor. Sea el canto para la sociedad. Sea el canto para nuestros hijos. Queremos que nuestro matrimonio sea el matrimonio que marque la diferente. Así como ese matrimonio. Así como ese matrimonio. Quisiera tener uno yo. Adiós. Pero eso va a depender de su amor hacia Dios. Sí, amen. Porque el que no ama a Dios es infiel. El que no ama a Dios traiciona. Es imposible. El que no ama a Dios se engaña. El que no ama a Dios procura la destrucción. Aleluya. Por eso le dijeron a aquel hombre hoy. La mujer que entre a tu casa. Sea como aquel Ilea. Que juntas edificaron la casa a Israel. Gloria a Dios a San Rodríguez, hermanas. Dice de que la mujer sabia edifica su casa. Sí, amen. Pero la necia con sus propias manos la derriba. Amén. Muchas veces nos estemos quejando. Muchas veces decimos, ¿por qué me fue tan mal a mí? Amén. Es por la falta de amor a Dios. Sí, amen. Porque el amor a Dios cubre multitud de pecados. Hay cosas que usted tiene que perdonarle a su marido. No que tenga ido con gotas, ¿no? Ese ni Dios no lo perdona. Pero hay cosas sencillas de las cuales usted tiene que empezarlo. Hay cosas sencillas de las cuales usted tiene que perdonarlo. Porque desea que su marido se salve. ¿Cuántas quieren que su marido se salve? Para que no se salve su matrimonio, ¿verdad? Pero que se salve a él siquiera. El deseo de Dios es que nuestro matrimonio, nuestros hijos se salve. ¿Cuántos amamos? ¿Cuántos amamos a Dios? Sí. Nunca. ¿Cuántos amamos a Dios? Sí. ¿Cuántas aman a su marido? Sí. ¿Cuántos hermanos aman a su mujer? Sí. Maridos, amados, vuestras mujeres, así como Cristo. Vamos. Sí. ¿Cuántos hermanos le dieron algún riñón a esa cosa? Si alguien tiene dinero, hoy se va a morir uno de ustedes. Pónganse de acuerdo a quién, usted o su mujer. ¿Cuántos hombres dirán su vida por su mujer? Yo no. Yo no, hermano. Mire, por ahí hay dos parientes. Te felicito, hermana. No. ¿Cuántas hermanas murieron por su marido? Uno. La misma, la misma. Dos hermanas. ¿Ya hay ganancia, hermano? Que se muera, es bien. Señor, llévatelo, te lo mando. Muchas veces llegamos al extremo a renegar. Muchas veces llegamos al extremo a haber deseado mejor no haber nacido. Es que me ayudo tan mal, hermano, si yo tengo razón. Pero aquí en la palabra hay solución. Aquí en la palabra hay respuesta para su problema. Aquí en la palabra hay una solución para su problema. Lo que pasa es que muchas veces nos hemos descuidado y hemos empezado a dejar de amar a Dios. Y cuando dejamos de amar a Dios, empezamos a dejar de amar a nuestra pareja, que Dios nos dio. Alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Y está hablando para los matrimonios jóvenes y está hablando para los matrimonios viejos. Cuando tenía un año usted de casada, hermana María, le di a su hermano Salvador y hasta con la cocina le salía de los ojos. Hay viernes, hay viernes, mi amor, hay viernes, mi viejo, hay viernes, como le diga. Y era una felicidad, hermano. Si el hermano Salvador salía para la vigilia y ella no iba, se le dio el sueño. No dormía tocándose, ella venía, o ya había venido, y no voy a ver la cama, y seguía despierta. Pero hoy que los años han pasado... Siempre le hace falta, y hace falta. No sé si le hace falta, no lo veía. No le hace falta, hermano. Amén. Hermanos, eso es lo mismo. Amén. Que los años pasen y que usted siga amando a su esposa. Que los años pasen y usted siga amando a su esposa. Aquí no se hace un contrato para un año, para dos años, para ver cómo nos va. Y si le salió amargada, si le salió aburrida, que la revolución tampoco, no, así no es en el Evangelio. Allá afuera hacen un contrato, bueno, vamos a hacer un contrato para dos años, a ver cómo nos va. Si nos va bien, nos renovamos para otros dos años. Aquí no. Aquí una es la que Dios le ha dado. Aquí uno es el que Dios, hermanos, le ha dado a la luz. Y ese uno merece cuido. Y ese uno merece amor. Y ese uno merece respeto. Y ese uno merece obediencia cuando lo merece. Porque muchas veces los hermanos, cuando estamos predicando, decimos, Dios, la mujer se sujete a su marido en todo. Y los hermanos dicen, ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Y los hermanos se quedan tristes. ¡Calla! Pero yo quiero compartir algo esta tarde, para que usted, su esposa, y yo quiero que digan amén las hermanas si están de acuerdo, pero yo pienso que para que su esposa y mi esposa se sujete a mí en todo, me tiene que servir esta cabeza. ¡Aleluya! ¡Amén! Nadie dijo amén que estamos en el pasado, pero es verdad, amén, hermano. Para que la palabra del Señor, las hermanas digan, no, es que la Biblia dice que yo, como mujer, como esposa, tengo que ser sujeta a mi marido en todo. Pero yo le digo, si su marido no le sirve mucho la cabeza, no le vaya a decir. Pero yo solamente haga el examen usted solita. Pero si no le sirve mucho la cabeza, van a ver cosas y maridos, que no pensar que usted, como siervo de Dios, en lugar de su metance, va a tomar la palabra y le va a decir, mi amor, mire lo que dice aquí la palabra. Usted está equivocado en lo que le está diciendo. Esa es la mujer sabia que le diga a su casa. ¡Amén! No se va a poder a pelear. ¡Amén! Porque hay maridos que les meten un mal espíritu y le dicen ahí, ¿Usted por qué va? Voy a hablar con la hermana que está enferma. No va a ir. ¿Usted no va a ir? Aquí yo mando. Ese es un disparillo que no está pensando bien. Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos ser cabeza del hogar, pero nos falta mucho. Para hacerlo. Hermanos, debemos nosotros entender que el propósito de Dios es que todo sea en armonía, en un respeto, en un amor, para que eso nos garantice tener un matrimonio en el costo. Ah, matrimonio, ejemplo. Que las doncellas que hoy están aquí delante, que no se han matrimoniado, vean ese ejemplo de los viejos. Pero hay viejos aquí que se han dejado de amar. Y las docentes ya están abrigidas porque dicen, y eso, hermano, está mi joven, pero ya no se quiere. Y si me caso, me sale así a mí. Amén. Dejen la abrigión y no hay que hacer. Pero es por falta de amor a Dios. Y hermano, hay una responsabilidad como segundo paso en el deber de un lugar mutuamente en la pareja. Y hermano, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios, que el hombre cumpla con su deber conyugal con la mujer. Así la mujer cumpla con su deber conyugal con su marido. Hermano, dentro del matrimonio hay deberes, hay responsabilidades a las cuales toda pareja, desde el momento que piensa en casarse, si es una jovencita, tiene que saber que se está sometiendo a una responsabilidad que va a tener dentro del hogar. No solo a dormir con su marido, sino también a la responsabilidad de con los hijos. En el matrimonio hay muchas cosas, de las cuales como pareja nos tenemos que someter. La hermana come, ¿verdad? Algunas que salen con comerones. Come bastante. Hay hermanos que hay que tortear un cuartillo de masa todos los días, porque se comen 10, 15 tortillas en cada tiempo. Es un gran trabajo para la hermana, pero ella sabe que eso es su deber. Ella sabe que cuando decidió casarse había obligaciones que cumplir. La hermana se viste, la hermana come, la hermana se calza. El hermano también se viste, hay que lavarle la ropa. Si la mamá lo mandaba como que venía de allá del tiangue que había salido de la vaca, ahora ya ha casado, hermano usted. Marido, cómplele una plancha a su mujer. Si quiere que la... Y mujer, no me ha planchado. Si la plancha se quemó y usted no ha comprado otra. ¿Qué quiere decir? Pero son cosas, apunte, que muchas veces dentro del hogar hay que hacerlo. Y usted como hombre es el responsable de eso. Ahora también hay mujeres sabias que han trabajado, que han sostenido también el hogar. Y dice, bueno, aquí está viejo porque así como usted trabaja, así trabajo yo. Y usted no me va a mandar a mí. No nos sobresalgamos de la Biblia. Porque si una mujer trabaja en bendición de Dios, pero no es para que se crea, que es porque trabaja, que es porque prohíbe, porque da dinero también para los gastos del hogar. Va a mandar a su marido. No, 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 la Biblia no dice así. Y el que se deja mandar a su mujer, pues, va a que se dejó y vea cómo sale. Pero el plan de Dios es que el hombre sea cabeza, como cabeza tiene que pensar bien, como cabeza tiene que actuar bien, como cabeza tiene que mirar por su hogar. ¿Qué está pasando con su mujer? ¿Qué está pasando con su hijo? Tiene que estar viendo que la mujer no le paríe. Tiene que estar viendo quién lo que ve, con quién habla. No porque sea celoso, sino porque es su deber como cabeza, verdad, por su hogar. La tristeza es que la mujer ande el todo. La tristeza es que la mujer ande. No hay pan, pues. No hay leche. No hay arroz, no hay azúcar. No hay nada, viejo, ¿qué has pensado? La tristeza es eso, porque usted como cabeza es el que tiene que estar administrando su hogar. Ver si la azúcar se terminó, ver si no hay tomate, ver si no hay cebolla, pero eso es lo que menos hacemos nosotros. ¿Cuántos hombres hacen eso? Es que son de mujeres, ¿cuál de mujeres? La Biblia dice que usted es cabeza, como cabeza, ¿quién es alinista? En una empresa, ¿quién manda? ¿El jefe o los auxiliares? ¿Quién es el jefe en la casa? ¿Cuántos todavía son jefes? Uno, bendito Dios, yo como uno me alegro. ¿Cuántos son jefes en su hogar? Bendito Dios. ¿A qué le gusta? Es la que no tiene ni señor Peña, ni el que está en el derecho. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que dentro de esos deberes, el hombre tiene que estar al cuidado. La mujer justamente tiene que estar al cuidado de cumplir, hermanos, ese deber que el apóstol le dice a la iglesia. Así que, hermanos, por causa de la fornicación, cada una tenga a su marido, cada marido tenga a su mujer. La mujer no se niegue a su marido, así tampoco el marido se niegue a la mujer. Entonces, no tiene potestad de su cuerpo, sino la mujer. Así tampoco la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Así que, si se van a separar, sea por la oración, luego vuelvanse a juntar el mundo, para que esos barajos metan la mano. Pero, ¿por qué muchas veces dejamos que el diablo meta la mano en nuestro matrimonio? ¿Por qué muchas veces permitimos que el diablo esté metiendo su mano en el matrimonio? Póndale un estómico, póndale un acto, y dígale, aquí gobierna Cristo. Aquí gobierna Cristo. Y decíamos que Cristo gobierna nuestras vidas y nuestros matrimonios. No os neguéis el uno al otro. Ahora muchos matrimonios están divorciados por eso. En la misma casa, pero no revuelto. El hombre allá en una esquina de la casa, durmiendo allá al solo. La mujer está en el otro, la junta allá de la casa, durmiendo allá sola. ¿Por qué? Porque hace años se divorciaron. Y decimos nosotros, ahí viene el hermano Gulano Estar, que tiene 50 años de casado. Pero 25 pasó casado, y los otros 25 han pasado en la misma casa, pero divorciado. Ese fue el contrato que hizo usted, hermano, con el Señor. Muchas veces solamente somos la pariencia. Muchas veces somos la pariencia que estamos casados, que somos felices, y que hay bien en la mano. Pero solo para que lo vean, pero en la casa están peleando, en la casa están divorciados, en la casa están discutiendo. No, nos hemos casado para eso. Nos hemos casado para hacer, hermanos, algo diferente. Para un hombre, sin temor de Dios, eso no le preocupa. Sí, claro. Ha habido casos de mujeres que han destruido a sus hombres. Por lo general, el hombre tiene un defecto, hermano, grande, y es que nadie se vibra. Y hay, hermano, un orgullo en el hombre comúnmente llamado machismo. Y eso, hermano, las manchas no le quitan al tigre que tenga el Evangelio. Muchas veces, hermano, hay cosas, hermano, las cuales, el carácter por mucho que usted caja, que el hermano ya cambió. Sí, hermano, por el amor de Dios, que tiene a Dios, se sujeta, pero es humano, y siente, le duele, y siente cuando usted lo desprecia. Muchas veces, el hombre viene bien asoneado, bien sudado, le van a ayudar a sacar la toalla y decirle, mi amor, ya viene, dice, hay que acercar al viejo que quiere. Si se va a acercar a mí, vaya a quitarse esta ropa que viene del tiaño usted. Y a mí me hace daño el dolor de la vaca. Sin su parida de canadero, hágale frente y abrácelo que quiera vaca. Y sin pedia de madura, tiene que abrázalo, porque eso es lo que la Biblia está diciendo a esta parte. ¡Atréjate! ¡Atréjate! Y con el placer, tu corazón, su caricia, se satisfaga en todo tiempo. El que viene, hermano, que yo sentía tanta lámpara, mi esposo, me acariciaba, pero recién casado, hoy viera que naranja. Si a usted le está pasando así, medite en esta palabra que Dios le manda hoy. Cózate con la mujer de tu juventud. ¡Alégate! ¿Cuántos maridos se alegran con su marido? Dios le bendiga a la hermana. ¿Cuántos maridos se alegran con su esposa? ¡Alégate! ¿Cuántos damos gracias a Dios cada día porque esa mujer está viviendo la vida? ¡Algad! ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ese hombre está vivo toda la vida? Que aunque el coronavirus le llevó fuerte, pero no se murió. Y usted vive agradecida por Dios, por ese hombre. ¡Por ese hombre que vivió! ¡Por ese hombre que le ha ayudado en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad! ¡Ese hombre que ha llevado una soplita! ¡Ese hombre que ha llevado un vaso de agua a la cama! ¡Le ha dicho una soplita! ¡Pico, pico! ¡Yo de cual contigo! ¡Porque los hijos se van, hermana! ¡No se equivoque usted! ¡Es cierto que Dios le ha regalado hijos! ¡A mí el Señor me ha regalado hijos! ¡Pero yo he sido el primero siempre! ¡Ajaluya! ¡Dios! ¡Ay, hermano! ¡No va a creer que mi niño, su niño va a crecer y se va a ir! ¡Su niña va a crecer y se va a ir! ¡La tensión que hoy usted le brinda a su hija y a su hijo se le va a terminar porque va a venir otro y se va a quitar. ¡Y aquí el viejo que usted despidó por sus hijos es el que va a morir con usted! ¡Pero ese amor usted lo ha matado! ¡Lo cambió por sus hijos! ¡A mi primer hijo, el pobre hermano sale volando de la cama! ¡Yo le voy a compartir un consejo acá! ¡Ese hijo del Señor me ha regalado! ¡Ninguno me sacó de la cama! ¡Yo lo sacaba a ellos siempre! ¡Bendiga, hermano! ¡No! ¡Ahí está, ¿por qué? ¡Ay, rayos! ¿Sabe por qué? Porque yo le prometí a mi esposa y le prometí a Dios y le prometí a una congregación estar hasta que la muerte nos separara. ¿Cómo es que un viejo venía separado? Me compraba una cama, la podía cerquita para allá, tiene dos meses, tiene dos para allá. Y cuando ese niño me levantaba, lo agarraba, lo agarraba, conmigo, aquí está, le despecho, dijeron que estaba y púpa los lugares. ¿Y tú ahí? ¡Ya! ¡Ya! El Señor, hermano, se le ha permitido experimentar muchas cosas dentro del evangelio, dentro de mi matrimonio, aunque quizá no estoy tan viejo, estoy ya casi llegando a los 39 años, pero me siento feliz con la esposa que Dios me ha dado. No me arrepiento de haberle elegido y alguna vez se le he preguntado, hermano, ahí usted se casó conmigo no conociéndome y ahora que me conoce, si le tocara volverse a casarme, dijera mío, dijera otra. Sin duda, junto, lo vuelvo al interior. ¿Por qué Dios quiere que usted sea feliz? ¿Por qué Dios quiere que usted no se arrepienta de lo que un día prometió? ¿Pero por qué dejarte que tu matrimonio se perdiera por tu hijo? Ahora tu hijo está en la cárcel, ahora tu hijo anda en el mundo y tu marido está destruido. Hermana, cuide a su marido. Hermano, cuide a su mujer. Porque después va a lamentar y después va a desear una caricia y después va a desear que le lleven un vaso de agua. Pero esa vieja la llevaron para Estados Unidos y se la quedaron los hijos allá. Lo dejaron solito aquí. Porque muchas veces cuando los hijos crecen, mamá, la quiero traer para aquí, para los United. Miren, ¿qué dice usted? Todo dice, va a la señora y deja al pobre hermano aquí. El pobre viejito ahí anda, triste. Me he consolado, ha cruinado. Dios no desea eso. Hubieron matrimonios en el día de ayer que marcaron la diferencia. Hubieron matrimonios que se amaron hasta que la muerte les separó. Hermanos hombres que marcaron la diferencia con el respeto, con el amor a Dios sobre todas las cosas, pero cuelgaron su matrimonio. Cuidado su matrimonio. Levanten las que levantaron la mano que están casadas. Levanten la mano a la que todavía les gusta que la acaricie. Una nomás. Hermanos, corten a ver con la cárcel y a ver el esposo que está levantando la mano. ¿A cuántos hermanos les gusta que su esposa nos acaricie? Levanten la mano. Vaya, oiga, hermana, vea por ahí, mire, vea. Allá está haciendo así. Aquí está el vieja. ¡Mirate! 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 ¡Mirate!